Bueno y sigo por aquí grabando videos y ahora vamos a explicar cada cuánto debemos aplicarle abono orgánico a la planta. Cabe resaltar que el abono orgánico no sustituye el abono químico, debido a que el abono químico trae muchos nutrientes que le aportan a la planta, tanto para crecer como para el engruese del fruto. Entonces cada cuánto se le puede aplicar abono orgánico al suelo. Normalmente en este sector que trabajamos se suele aplicar una vez por cosecha. Hay otras personas que lo aplican dos veces por cosecha. Debido a que el abono orgánico pues es para aportarle nutrientes al suelo y hacer que la tierra sea más fuerte. Y pues para no dejar desgastar el suelo, de tal forma que la planta haga, sino sáquele y sáquele y sáquele nutrientes. Entonces para eso es el abono orgánico. Para devolverle la vida al suelo. ¿Por qué aplicarlo cada cosecha? Bueno, aquí depende del poder adquisitivo de la persona. De la persona. Porque se le puede aplicar tanto una vez por cosecha o cada dos cosechas. Pues debido a que la planta con el transcurso del tiempo, desde el momento en que se poda, hasta que está en cosecha, pues va succionando nutrientes y nutrientes del suelo. Y va succionando y va sacando y va sacando y va sacando y va sacando, hasta quedar el suelo un poco falto o en déficit de nutrientes por el excesivo consumo de la planta. Pero también se puede aplicar cada dos cosechas. O se le puede aplicar, sí, cada dos cosechas. De tal forma que... De tal forma que... Que el suelo pueda recibir sus nutrientes, sus microorganismos que ayuden a estar en mejores condiciones o en condiciones más aptas de salubridad para poder fortalecer las plantas o el cultivo que hay en ese suelo. Se puede aplicar también... Si se le va a aplicar cada dos cosechas, se le puede aplicar también 25 kilos a una cosecha y 25 kilos a otra. Aunque en lo general, para una planta adulta, en lo general son los 50 kilos el bulto. De tal forma que la planta pueda recibir los nutrientes que necesita por parte del suelo y así lograr su cometido, que es dar fruto. Dar fruto para consumo. Esta es una planta que ya está un poco adulta. Tiene más de 10 años. Necesita poder renovación. Esperemos más adelante poderlo hacer. Espero que les haya gustado este video. Es un poco corto. Y hasta otra próxima oportunidad.